Ay, pero me duele todo, mi pan, mi cabeza, todo esto tengo, ven, ni me alcanza, quisiera comer esto, ven, para poder comer o llenarme, pero no se puede, ay, por favor, que me ayuda, no me duelen mis canillas para caminar, me canso mucho. Ay, apenas esto me han regalado, ven, no me alcanza, ni por una, mi agüita, no me alcanza, ven, que, mi rapera, ayuda, ay, que niña, movete, con cuánto, mi corazón, una agüita, pero nadie aquí deje el que pase y dejarme tan siquiera en el piso. Otra vez esa mujer pidiendo piso, como que no tuviera sus manos para trabajar, cólera, me da que éste va a despedir ahí, como que a uno no le costara ganar el piso, mal me cae, yo no le voy a dar ni perro, ni parar una subagua, como que no tuviera su gran escanilla, gran cuerpo tiene, pidiendo piso en la calle, yo, yo, que ya vergüenza me daría andar pidiendo piso en la calle, en vez de ir a trabajar pidiendo piso en la calle. Ay, viene un muchacho, le voy a pedir tan siquiera, está hablando, trae algo y se compadece de mí, regalarme algo, shh, shh, muchacho, me regala un mi quetzal, lo que tenga, por favor, ayúdeme. Usted, todos los días la tengo que ver aquí pidiendo piso, como que no tuviera su gran cuerpo para ir a trabajar. Sí, hombre, no sé que pueda, pero es como me duelen mis huesitos. Ni porque tuviera diez, que tal, no se los doy para ir a trabajar, usted no sabe cuánto me cuesta a mí ganar este piso, usted solo pide y pide para adentro. Pido, pero es que mire, ve, que quiere que vaya a robar, robar, no puedo. No le da un poco de vergüenza usted, yo sana la miro y pidiendo piso. Tiene tiempo, porque es la vergüenza, ayúdeme, hombre, mire, es que me está. Levante ese hombre, no seas huevón ahí, yo miro que usted está a cabal para ir a trabajar, para darle mis días que tal, esto yo, con eso, me compro una miaguita ahorita que voy para hacer un mandado, por el sol. Ando está un mío, mi señor, usted tanto, que no un día, algún día su mamá se iba a aparecer ahí. Ay, Dios, como que mi mamá va a aparecer así, usted risa, me da, mejor. Pero no se ríe de mí, ojo. Tenga su piso, viejo. Eso. Para darle piso, estoy yo. Ay, Dios, ahí está esa mujer otra vez, no le da de ver en cuenta, todos los días, ni en el mismo lugar, nunca se podrá ir tan siquiera a moverse, y ahí está Echadot, ay, y hay un hombre con ella, ¿será que le va a dar piso? Ay, mi loca, da peniciar, penas caro, yo pido a comprar mi jugo ahorita, y ahora para darle yo, ay, qué puchica, mi loca, dale. Ni siquiera una, ni una bellosa mujer, y aunque me pare, ni lo que es horrible. Ay, mire, eso es lo loco, si le da piso, voy a darle piso. Ay, mire, eso es lo loco, si le da piso, voy a darle piso. No da vergüenza el gran cuerpo mío que tiene. Yo, que usted trabajando estuviera, solo pedir. Y yo, mi amor, no está otra vez esa mujer. Sí, usted. Ay, 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 ay. No le da vergüenza, le estoy diciendo, yo solo pedir, pedir para adentro, para adentro, pero. Teniendo sus dos, pida sus dos brazos y no se pone a trabajar tan siquiera. Usted deje tanto humillarme, hombre. Yo creo que eso es pura mentira de que no puede caminar. Ni me da, ni nadie me humilla mucho. Venga, ve. ¿Cómo quiere que le demos, señora? Si mire qué gran cuerpo tiene, y ahí pidiendo piso. Puedo tener el gran cuerpo, pero mire, me mueve, mi sanilla, se me hincha, mi son, mi sanilla. A usted me le da cólera esa mujer. A mí me le da cólera, mire que estoy pidiendo piso, no estoy trabajando, ya estoy para adentro, para adentro, para darle piso, estaba yo. Cuenta adentro, dale, mire. Dale sus 10 quintal, pa. Ay, aquí, ¿sabe? Ahí, ¿sabe? Eso sí le voy a dar yo. ¿Qué quieres decir? A mí mi dinero me cuesta para ganar. Nos cuesta, diría yo. Así me la jugamos para ganar. Y me dice, ¿usted le da una limonadita? ¿Qué, pucha? Eso sí no le cuesta, solo poner la mano y tragar. Voy a tragar todo, con 100. Está trabajando duro y ella pidiendo piso. Dice que todos los que dicen trabajan duro, pero tan siquiera regalame un milagro. Se ven, ni me dan, ni me maltratan, me venían, todo lo que usted me necesita. ¿Cómo quiere usted que yo le dé mi piso? Y estos 10 quintal, usted no sabe para qué me va a servir. La gente que le dio esas fichitas está loca. Esa gente que le dio esas fichas porque no le cuesta. En cambio, a nosotros sí nos cuesta. Por eso no regalamos nada. A mí cólera me va a verla sentada ahí, usted. Por Dios, qué... ¿Dónde vas a trabajar cuántas ventas? Venga, vaya a buscar trabajo y trabaje. Yo miro que un buen cuerpo tiene. Yo que usted en una cantina, aunque sea, me irá a sentada y que no pueda caminar. Esa es pura mentira, usted. Por favor, desalada. ¿Ves? Va a dar camote, coño. Vaya a ver qué hace, me guarda mi cólera, ¿verdad? ¿Qué hace, me hace conmigo? Dijo lo que merece. Ven, venga, ven, ahí sale. Vaya a ver qué hace por su vida. Vaya a atacar. Estanías todas hinchadas. ¿Hinchadas, no? Corta. Risa, me da, por Dios, que a mí risa y cólera más a esa mujer. Mirame sus grandes cañillas. Casi en comparación a ese palo, ¿eh? Gran timba, gran pie. Hinchado, dice gorda, esa chiquita, gordura, no tiene. Risa, me da, esa mujer gorda. Hasta cómo le rebotan los camotes. Mirame, igual que su palo. Por Dios, qué. Vaya, no, está enferma, sana, está esa mujer. Lástima que debe ser a mí risa, me da. Venga, ve, coma, 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 coma. Ahí está, coma. Mira, es pura la violona con sus pelos, ni se espeina. Todavía lleva. Mira, ve, está pelona, está pelota. Está caendo en sus pelos. Mira, ve, tranquila, coma. Mira, ve, esta pelona, está caendo en sus pelos. ¿Qué dice? Esta es la mujer, ¿sabes? Esta es para una de sus cervezas, aquí a la piso. y no es mentira y veramos me imagino que la cara de imagen de tomar eso que carga aquí no es un tatuaje mira marcado en la piel eso no es lunar mirame es un tatuaje es un lunar mira, mirale la cara hasta dientes de oro traje y así pidiendo piso para la cara yo que usted trabajando anduviera mi mierda me mande piso como quiere que enferma y todavía marcado mi mierda es un mecho usted usted pide con lugar de que pide a dios que se cubre venga ve como se tendrá que ay ya me estoy confundiendo yo como consiguió esos dientes de oro piensa usted robándolo robándolo como no trabaja robándolo pues si mira no camina que gran camote tiene mira de pura gordura esa no es tan enferma esa se hace tan enferma piso regalado no llores hombre pobrecita me estoy humillando mucho por decirme de piso 2.50 tenía 2.50 con los piso aquí está lo que más quiere 10 que sale quiere 10 que sale vaya a trabajar huevonada suca que aquí sentadota está quiere algo voy a tener la casa vaya ahí se apura yo me voy a seguir burlando de ella porque mire me encanta burlar me da igual que su canilla de ese palo igualito vos que trabajo mejor huevonada yo miro que buen cuerpo una plasta de vaca le voy a tirar la cara para que se avive un poco mejor le voy a robar este quetzal mire para comer levante se va a comer levante ese huevonada suca hombre el gran peso que tiene eso échale échale de todo el agua encima para que se avive un poco tal vez con esto se asea un poquito tal vez llevemos nuestro piso también por burra ahí compran su quetzal de chicle tenga un quetzal de chicle encima para que se avive un poco tal vez así le da por tal vez así le da usted va a parar más pobre que yo regalame un poquito regalame un poquito regalame un poquito regalame un poquito me miete hombre me miete si ahorita voy para allá ya hombre bañate ¿qué le están haciendo a esa pobre muchacha? se están burlando de ella se están burlando de ella ¿ustedes qué le están haciendo a la pobre? no le está echando agua a la pobre mujer cáese la trompa usted no sabe por qué estamos aquí ¿cómo? ¿y qué les está haciendo algún problema o qué? nos está pidiendo dinero pero no les está haciendo nada mire caca de vaca le he hecho yo también ¿cómo se van a burlar de pobre ella no miren que está enferma? es que da risa solo por verlo no miren que está enferma algo quiere comer por eso se la quiere llevar burrita váyanse algún día a usted le va a pasar lo mismo no sean así tiene buen cuerpo se la quiere llevar chupo que sinvergüenza que son váyanla sin mal váyanla revísela que ni caminar puede y ustedes así la están humillando usted cree que no puede caminar esa panzona que está hija de mierda no mire que apenas está la pobre mujer y ustedes volando váyanse aquí fuera si gran panza tiene váyanse váyanse de aquí no los quiero ver nunca más pancha como son iguales los dos mira igualito todas las bones váyanse de aquí váyanse de aquí la pareja ideal de luz de su pareja váyanse de aquí váyanse de aquí y por qué no lo enamora puede caminar con ella anda ya hombre mira bola de sanates negros váyanse de aquí no lavarle que eres por eso pero a veces estaba limpio váyanse mira mira nosotros ya pinta somos chupo váyanse de aquí yo voy a curar a esa pobre mujer ustedes no sabe nada anda limpiarle mejor cómo le lleve chupo anda limpiarle y puede caminar con ella la pareja váyanse de aquí coja los dos pancones los dos gordos váyanse de aquí burlistas qué chupo sinvergüenza le hicieron daño todos le robaron ¿y cuánto tenían? no tenían dos cincuenta que tenía estos desgraciados a la policía les voy a echar a ver qué hicieron hasta mi cuarto ¿acaso usted les hizo algo o no? no les hice nada no les estaba pidiendo pica un qué tal cincuenta ley lo que tengo qué vergüenza a la policía me embarraron voy a ir a la casa a traer algo para llevarlo